Ah, perfecto, estaba aquí yo medio confundido. Muchísimas gracias, ya lo había anunciado yo al principio del programa, y me da mucho gusto saludar a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto de Monterrey, él, y quien fuera también negociador de este nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Ildefonso Guajardo, gracias, le saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Buenas noches Rubén, qué gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, le quiero preguntar acerca de qué negativo ve usted en el anterior Tratado de Libre Comercio, si es que lo ve, y qué de positivo tiene el nuevo, cuáles son los cambios. Por ejemplo, aunque yo entiendo que tuvo un impacto por un lado positivo en el campo mexicano, por otro lado desmanteló el campo mexicano, aumentó la inmigración hacia los Estados Unidos, o sea, no es una situación de ganar-ganar, también mucha gente perdió con ese Tratado en México. Mira Rubén, realmente el Tratado original de Libre Comercio fue transformador para la economía mexicana. Incluso en el campo mexicano nos convertimos en un país superhabitario en exportaciones agroalimentarias. Lo que hicimos es aprovechar las ventajas comparativas en cosechas que tenían que ver fundamentalmente con exportación de productos frescos, de vegetales, y que sustituimos claramente por importaciones de cosas donde somos menos competitivos, pero en el balance fuimos un país muy exitoso con superávit que logramos de 4 mil millones de dólares en el proceso de exportaciones agroalimentarias. La parte industrial transformamos la geografía de México de una manera importante. Se abrieron oportunidades para los jóvenes, los empresarios demostraron que podían competir globalmente. ¿Cuál fue el problema del primer tratado? Que para transformar un país no es solo necesario la política comercial, es necesaria reformas que nos tardamos 20 años en instrumentar y que aún este país no termina de anclar para poderle dar competitividad a los pequeños emprendedores, a aquellos que están buscando nuevas oportunidades en el contexto global. ¿Qué es lo que mejora el nuevo T-MEC? El nuevo T-MEC da apertura de posibilidades para que pequeñas empresas puedan aprovechar estas condiciones. El primer T-MEC concentró muchos de sus beneficios en grandes empresas generando muy buenos empleos y oportunidades, pero al mismo tiempo restringió mucho la ampliación de beneficios y la protección de derechos progresistas como los derechos laborales, el derecho ambiental. Como en tus entrevistas previas se ha remarcado, este nuevo T-MEC es un tratado que incluye capítulos que nunca antes habían estado en tratados comerciales. El capítulo anticorrupción para licitaciones públicas, el capítulo que tiene que ver con claramente el reforzamiento de derechos de democracia sindical, el derecho de los trabajadores a contratos colectivos totalmente democráticos y transparentes. Esto sin duda va a fortalecer los beneficios derivados de la integración en América del Norte. Tiene nuevos retos y tiene nuevos retos porque durante mucho tiempo no nos hemos cerciorado o autocertificado que estamos cumpliendo con nuestras propias leyes laborales. El acuerdo no se trata de que nos impongan leyes extraterritoriales, sino cómo debemos de cumplir con nuestras propias exigencias para beneficio de los trabajadores de México. Oiga, Ildefonso, en este tratado se elimina este criterio de tribunales externos para dirimir diferencias, que por ejemplo lo tenía el planteamiento del que quería imponer este, bueno, el que quería llevar Barack Obama, la Alianza Transpacífico, que tenía justamente un atentado en contra de la soberanía de los países involucrados, porque si en México decimos no, este producto causa cáncer y hace daño así, pues entonces yo te puedo demandar a ti como Estado, porque estás afectando mi interés mercantil. ¿Lo hay en este tratado o no lo hay? Lo que exige el tratado es que cualquier restricción al comercio lo fundamentes claramente con hechos científicos. Eso lo exige en condiciones sanitarias y fitosanitarias, en cuestiones farmacéuticas. O sea, lo que tú tienes que estar sujeto son a criterios de transparencia y fundamentación. Eso no quiere decir que si el país nunca pierde su libre potestad de poder establecer los requerimientos en favor de la salud de los mexicanos. Claro, tienes que fundamentarlo, porque no podemos disfrazar requerimientos que sean prácticas proteccionistas encubiertas. Y en ese sentido, creo que tanto el nuevo tratado como el anterior son fundamentales en ese sentido. ¿Por qué cuando yo entrevistaba a personajes relacionados con el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos me decían que era un acuerdo sellado? En México me decían que era un acuerdo sellado y vaya que entrevisté a varios. Herminio Blanco, Serrapuche, etcétera. Llega el señor Trump a la Casa Blanca y dice, ¿cerrado qué? Me lo cambian. Y a fin de cuentas fue decisión de Trump. Rubén, fíjate que una de las cosas que sí es correcta es que la política pública, aún la de comercio exterior, no puede sostenerse en el tiempo sin los consensos políticos necesarios. El acuerdo de libre comercio se erosionó a partir de que los demócratas quedaron totalmente disgustados y después de NAFTA no hubo ningún otro tratado que considerar los derechos laborales y ambientales como paralelos. Eso fue y fue reflejado en la oposición de Clinton, que no llegó a incorporarlos al acuerdo, pero Obama dijo que iba a renegociar el TLC. Y te recordarás que yo también tuve liderazgo en la creación del TPP con la administración Obama y ahí la exigencia de la administración Obama era poder incorporar el capítulo ambiental y el capítulo laboral como derechos dentro del acuerdo sujetos al mismo sistema de sanciones y penalidades. Entonces, esto no es una novedad del presidente Trump. Ya el acuerdo era criptonita política en el sistema norteamericano y carecía de sustentabilidad. Por eso, a veintitantos años se erosionó. Obama optó por el TPP y de una manera por la puerta de atrás hicimos la modernización del TLC. Y claro, el problema es que el presidente Trump no entendió la estrategia geopolítica frente a China y lo tiró a la basura. Pero sin embargo, ahí ya estaba modernizado de una manera indirecta, que fue una iniciativa tomada por Obama. Entonces, no fue Trump el primer presidente que planteó la renegociación del acuerdo. Ya estaba tocado de muerte dentro del sistema político de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que se junta el hambre con la necesidad. Intereses republicanos, proteccionistas y nacionalistas, con intereses sindicales y demócratas que de alguna manera coinciden en un punto. Aumentar el nivel de observación y monitoreo del cumplimiento de algunos derechos fundamentales en materia laboral y en materia ambiental. En el caso de laboral, claramente es el interés demócrata-sindicalista el que los puso en el anexo que fue aprobado por la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese que un día platicando en Los Ángeles con el, bueno, candidato Obama, era candidato, no presidente todavía, él en principio estaba en contra de un acuerdo con Corea, otro con Colombia y un tercer, estaba en desacuerdo. Y a la hora de hablar de inmigración, él aceptó que efectos negativos del Tratado de Libre Comercio habían al contrario de lo que nos dijo Carlos Salinas de Gortari. Los trabajos se van a quedar aquí. Empezaron a llegar, pero muchísimos trabajadores mexicanos huyendo de la situación en México, buscando oportunidades en los Estados Unidos. Y él me dijo que el Tratado de Libre Comercio había beneficiado a las grandes corporaciones, pero no a la mayoría de los mexicanos. Y que si él llegaba a la presidencia, cambiaría esto. Pues no cambió absolutamente nada, al contrario, quería el TPP. Entonces, ¿cómo ve el tema migratorio? No, pero déjame comentarte, Rubén, que a través del TPP en la incorporación de Canadá y de México y Canadá dentro del acuerdo en la última etapa, el presidente Obama sí introdujo cambios fundamentales que modernizaban de manera indirecta a NAFTA. La incorporación de los derechos laborales al acuerdo y de alguna manera, en forma bilateral, el estar en un diálogo permanente con México para fortalecer el derecho laboral mexicano e incentivar las reformas legales que se autorizaron para ir transitando de los famosos puntas tripartitas a la justicia laboral y a la transparencia de los contratos colectivos. Ahí sí me consta porque yo tuve que enfrentar las demandas norteamericanas dentro de la negociación del TPP. O sea, el presidente Obama optó por una solución estratégica más profunda y más pensada geopolíticamente en el contexto de la relación hacia Pacífico y una puerta indirecta para modernizar el Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que el presidente Trump tiene una visión distinta, corta la estrategia geopolítica en Asia frente a China y lo que hace es entrar directo a amenazar con la disrupción del tratado y finalmente logramos conducirlo a una mesa de negociación acelerando la intervención e incentivando la intervención de los republicanos que lo apoyaron, sobre todo aquellos que se benefician con las compras de México en el sector agropecuario y en algunos sectores estratégicos. Entonces, sí efectivamente había un malestar desarrollado a través del tiempo por las disrupciones productivas que se ocasionaron en las zonas, básicamente de lo que le llamamos las zonas del óxido, el cross belt de Estados Unidos, y que de alguna manera eran ocasionadas por la mecanización, por la robotización y por la entrada de China al sistema mundial de comercio. México realmente les ayudó a ser más competitivos en otras regiones a través de la integración de América del Norte. Bien, ¿y algún día podremos ver una mejor simetría entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá con este tratado? ¿O cuántos años van a pasar, Ildefonso? Mira, yo te pondría el modelo europeo. La Unión Europea fue el modelo correcto de integración. ¿Y por qué fue correcto? Porque al permitir la movilidad del factor trabajo, automáticamente se nivelan los niveles salariales. Los españoles podrían ir a trabajar a Alemania, los alemanes podrían ir a trabajar a Inglaterra. Ese mecanismo permitió con la movilidad del trabajo. ¿Cuál es el problema? Que el sistema político norteamericano nunca va a aceptar condiciones de libre movilidad laboral. Y si no aceptas libre movilidad laboral, nunca vas a atender a una igualdad de salarios en América del Norte. ¿A qué sí podemos aspirar a una mejoría salarial? Como ocurrió en el caso de México, en la última etapa, cuando las inversiones automotrices nos ayudaron a ser muchísimo más competitivos en este proceso. Y las inversiones que se hicieron en los últimos años de seis nuevas plantas automotrices claramente incidieron en mejoras salariales para trabajadores mecánicos, profesionistas dentro de la industria. El nuevo proceso con las garantías laborales de derechos sin duda incidirá en un fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de beneficiarse en esta nueva etapa del T-MEC. Me hace recordar un artículo de Lorenzo Meyer de hace años que decía de vecinos distantes a amor sin barreras por el Tratado de Libre Comercio, pues veintitaños, veintitantos años después, el muro y todo esto. Comercio, pero las personas, las personas no. Le agradezco mucho, no sé si quiera agregar algo. No, con tu comentario final, sin duda, la relación México-Estados Unidos tuvo un cambio fundamental en los noventas a partir de aumentar el interés económico combinado. Sin duda, es una agenda muy compleja y es una agenda que debimos de haber mantenido compartimentalizada como lo sostuvimos por muchos años en México. Lo que no se debe de permitir es dejarnos amenazar en temas cruzados. No debemos recibir presiones en cuestión migratoria por cuestiones comerciales. En el momento que aceptamos el intercambio de amenazas entre migración y comercio, en ese momento no hay límite para las presiones que un gobierno extranjero puede establecer sobre nosotros. A veces hay que endurecer la pierna y hay que establecer posiciones muy firmas. Yldefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía del gobierno anterior, gracias por sus reflexiones, sus opiniones sobre este importante tema para los que habitamos en esta zona, Canadá, México, Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por la entrevista. Buenas noches. Ahí tienen ustedes, estimados amigos. Vamos a hacer una pausa.